It's Reini Ma- Música 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 Hola amigos de Youtube Hola chiquillos como estan? Acá estamos de nuevo en Gameplay Soy Basepot y ahora estoy con un amigo Pero este amigo es el chino Pero es el hermano del chino Lo voy a llamar Chino 2 Buena Chino Combinaría la carrera Está buena Pero lo voy a ganar a todos Para que sepa quien es el chino El que se llama Lop Senior Por ahí Ahí salen los nombres Vamos segundo conchino Chino hay que ganar esta carrera Me queda dorado No Voy tercero Con la cresta Música Se me ve grande la poronga Jajajaja Yo va al pico Vamos Que posición va ahí Weon? El Maraco Si es el Maraco El que vuelvo recién es el chino de verdad El tron Oye weón estoy en primer lugar culiao Flaco, weón flaco Weón me bloquearon el camino Soy octavo weón No se vale Son nueve weón, esta conche toma Son nueve? Si Son nueve weón Ah no mentira no se son tres Son tres Estoy hueleando hasta confundir las posiciones Con los Ah pues soy weón Que soy weón Voy uno No se que cuento vais tu weón Séptimo weón séptimo Séptimo de nueve Tu quieres que conmigo tu te escape Te crees bambuni ahora weón No weón me voy a pasar No he necesitado Esta partida era para ganar weon Chino culiao Chino culiao Voy segundo saco mierda No weón Acá, acá Weona Elimine a uno de la pista Weón Yo xd Lo choke Cuarto weón Yo xd Voy séptimo Ahora Voy a ver si lo alcanza a este weón Se iba primero weón Ya lo alcanza se mea Yo voy séptimo weon, así que no sé Va a ir séptimo, me gusta weon, el auto culo no me gusta, este auto no me gusta weon A mí tampoco me gustó weon Ya, da lo mismo weon Va a ir tercero weon, me vuelto a hacer tercer lugar weon Vuelta 3, la última vuelta La última vuelta, la última vuelta weon Si no, voy por la cuarta posición weon Voy cuarto, quinto, sexto, voy Voy quinto, voy quinto weon Vamo, blanco Vale No weon, me chocaron, por la puta Se de octavo weon Bota la wea, conchetumare weon, que de ultimo Weon, que de ultimo Se de octavo weon Vuelta la wea Se de octavo weon, por la chucha Puto Dani weon Voy sexto Y tu que puesta quedaste? Octavo weon Ahora voy sexto, ahora voy sexto Séptimo, séptimo, séptimo pero alcanza voy séptimo quinto lugar weon conche tu madre iba primero weon negro culeado que onda nos empujaron pues weon va nos ve nos empujon bueno chicos hasta acá en el playboy cuídense weon ya has toptado weon si bueno seguimos en otras carretitas vamos weon vamos weon tu estas ya atras mio weon estas ya atras mio conche tu madre si no ya, si no 2 vamonos vamonos oh hermano weon el raño ma weii voy primero voy primero no me saco de la pista agueonao ¿para que hiciste esa wea? no el me saco a mi conche tu madre weon soy duce weon tenis rao weon retraso mental weon iba primero Yo era boin Tentero weon Ah, pero... El me tiró de la pista Ay, bo, weon, eseis débil Maricón Ya vamos, weon, vamos a cortar Vamos a cortar Toma, ahí va el Rayo McQueen Como que Rayo McQueen hermano Vamos a chichar Estamos chichando ¿Qué posición va el pobo? 11 weon Ah, yo voy a ser insecto, voy a ser insecto Ahora sí hay que ganar lo último Tengo miedo, weon, acá Esta vuelta está loca, está loca Flaco 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 Cochilure Como el puerto Fue el tercero Fue el tercero Tercero, weon Y el segundo y el primero No, no me choqué, me choqué Nooo, me caí Te caíste, malo, puñado Ahora voy quinto Ah, no, voy quinto, voy quinto Voy cuarto, ahora Me caí, me chocó la weon El stop Hay que hacerle Hay que hacerle Hay que hacerle Hay que hacerle el videito para el lucho Y ahí va el Rayo Va noveno Buena Flaco Noveno con chichuere, vamos Vamos con todo, weon ¿Cómo se llama el corredor? ¿Cómo se llama el corredor? ¿El Bolt? ¿El Bolt? ¿El Bolt? ¿El Bolt? ¿El McQueen? Nooo, el corredor El Corredor No sé, de qué estáis hablando, weon Tení como un pico en la boca El Corredor, el Bolt El Bolt, ¿Cómo se llama ese? Bolt ¿El Cerro? N4 Nooo, el porro no El, el perro illustrations ayı ve. El mexicano Un sideballs El Pirri González Un sideballs El Pirri González Ahora dime, Rodrigo Villegas ная ¿Qué puede pasar? Town skype Si, bien rico Voy tercero, hermano, voy tercero NO COCHETUMADRI Vete cero, vete cero, vete cero, vete cero Y atrás mío hay como dos motos más Me va a ser COCHETUMADRI Por acá siempre me caigo No, me pasó, me pasó, me pasó, me pasó, me pasó, me pasó Fue el cuarto Ah no, lo pasé, lo pasé en la curva Me pasó, me pasó Me pasó, me pasó Si no, vete, vamos No, me caí del agua Me caí del agua nuevo Voy octavo Voy quinto, voy quinto Yo tercero Va el quinto Yo hubieras ganado pero si no lo habías cagado Yo te dije Ah, yo te tiré o que Si Ufueo Ay no sabía No me di cuenta hermano Bien, muy octavo Perfecto Y el loco me tira de la pista No, no caí caí No estáis No estáis Pobrecito A ver dónde estáis Ahí estáis Lobsenior Ah no, no estáis Fuera Conchito mate Voy a quitar el puerto Lo voy a quitar el puerto Voy quinto Y gané Obvio que gané yo Bueno chiquillos este fue el video de hoy Ojalá que les guste ¿Te gustó Chino? Chico del pico feo Cuidado Jajaja Bueno este es el hermano del chino Este es el hermano del chino Original Bueno chiquillos Denle like Suscribanse Y comenten por favor Que esta en ausencia el un rey Y palucha Calmate hermano Toma Toma Chao 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 Chao